Y el otro sí cayó por fuera, ¿eh? Aquí, aquí, hay uno ahí Entro, entro ¡Ey, pendejo! ¿Por qué? Raúl pende... Raúl me dijo que hay un pendejo ahí, güey Y... no... no mames ¿Qué les pasa, güey? Y luego Raúl te volvió a disparar, güey, cuando ya sabíamos que eras tú, güey Eh, los dos nos quedaron... ¡Joder de tu puta madre, güey! ¿Qué les...? Raúl, ¿no dijiste? Está ahí adentro ¡Sí, güey! Es que también cayó... mira, ahí hay uno... ¿Valtaste uno, no? ¡Sí! Me confundí con el tacuacho, güey No, no te pasaste de ver... Mira, aquí abajo había dos, güey Aquí abajo había dos, güey Yo a la neta le hice casi y me la cague, güey Es que yo leí, pero pues me cague No mames, Raúl